El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, anunció nuevas medidas restrictivas para esta semana mayor, entre ellas el toque de queda con ley seca desde la medianoche a partir de las 12 hasta las 5 de la mañana. Esto debido a la ocupación de camas UCI que ha incrementado en los últimos días con un 73% en la región santandereana. Después de haber realizado el puesto de mando unificado y viendo el crecimiento de la ocupación de las camas UCI en el área metropolitana y de acuerdo a las recomendaciones del señor presidente se determinó de que también se aplicarán estas medidas como son el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana debido a que mayor ocupación al 70% se debe implementar esta restricción acompañada de ley seca y también se sugiere implementar el pico y cédula desde el 27 de marzo al 5 de abril para evitar que se sigan incrementando los casos de COVID-19 en el área metropolitana y también el incremento de la ocupación de las camas UCI en este sector. Y en el departamento de Santander que tenemos una ocupación alrededor del 63% se implementa el toque de queda desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana acompañado de ley seca. Allí será una restricción más flexible debido a menor casos de contagio, menor ocupación de camas UCI y para también no afectar, digamos, los sectores, municipios y corredores turísticos que de una u otra manera serán visitados pero que sí hacemos todas las recomendaciones de cumplir los protocolos de bioseguridad. Asimismo Aguilar anunció medidas para el cumplimiento de los ritos que se llevarán a cabo en la Semana Mayor en cada iglesia con una restricción de un 35% en el aforo de cada templo, igualmente la prohibición de las procesiones por las calles para evitar la aglomeración de personas. La otra medida muy importante frente a la Semana Santa, frente a la Semana Mayor, habrá restricción y que se sugiere que para asistir a los cultos religiosos, a las eucaristías, se debe hacer previa inscripción para que no supere el aforo del 35% y también se recomienda no asistir a las procesiones, a todas estas actividades que generen aglomeraciones, sobre todo aquí en el área metropolitana donde hay mucha fe, donde hay mucha tradición de ir a estos centros religiosos. Se espera que a través de las nuevas medidas la comunidad tome conciencia para evitar el incremento de la ocupación UCI en el departamento. Asimismo las autoridades de salud recomiendan vivir la Semana Mayor a través de las plataformas digitales para evitar la aglomeración de personas en cada sitio.